Te estoy amando de una manera loca Te estoy soñando despierto a toda hora Sin avisarnos llegó ese sentimiento Nos ha nacido un amor casi perfecto ¿Y tú por dónde andabas? Cuando mi corazón solito estaba andando a ser Si fue temprano, fue tarde, pero al fin Llegaste tú para salvarme Llegaste con un puñado de alegría para darme Con medicina para el corazón sanarme Como un regalo que me quiso mandar Dios Llegaste a iluminar con esplendor mi noche oscura Trajiste un mundo de pasión y de ternura Y hoy somos uno en vez de dos Algunos dicen que esto es una locura Pero no saben lo que sentimos, jura Que si estuvieran en nuestros corazones Se contagiaran de nuestras sensaciones ¿Y tú por dónde andabas? Cuando mi corazón solito estaba andando a ser Si fue temprano, fue tarde, pero al fin Llegaste tú para salvarme Llegaste con un puñado de alegría Para darme con medicina para el corazón Son sanarme como un regalo Que me quiso mandar Dios Llegaste a iluminar con esplendor mi noche oscura Trajiste un mundo de pasión y de ternura Y hoy somos uno en vez de dos Y hoy somos uno en vez de dos Llegaste con un puñado de alegría Llegaste con un puñado de alegría Para darme con medicina Para el corazón sanarme como un regalo Que me quiso mandar Dios Llegaste a iluminar con esplendor mi noche oscura Trajiste un mundo de pasión y de ternura Y hoy somos uno en vez de dos Y hoy somos uno en vez de dos One and approval Me dice Es que yo soy tan romántico Cómo me gusta a mí ¡Gracias!